Música Aunque sea de barrio siempre un flow cabron La percha afilia bajo valenciaga Los negros van con todas por hacer su plata Te pueden detonar a hacer tu placa placa Y no confío en nadie solo en Dios Hay muchos que confunden usado careta Te quieren meter pie, tumbarte de la meta Pero vamos pa' encima como un atleta La vida es dura pero esto me sale easy De tantos golpes ya nada lo veo difícil Haciendo money para ya no estar en crisis Yo no perdí la fe y ahora no me muevo en bici Ya me cansé de ver sonar a todo mundo Mientras lo hago en la depres más me hundo Los brothers dicen sacar algo yo la sumbo A no fallar un tema de verdad que me acostumbro Seremos pobres pero nunca pobrecitos Echados pa'lante desde siempre el chamaquito Les dimos el break pero de esto no me quito Estaba un poco fuera pero ya les llegó el tipo Aunque sea de barrio siempre un bro cabrón La percha afilia bajo valenciaga Los negros van con todas por hacer su plata Te pueden detonar a hacer tu placa, placa Y no confío en nadie, solo en Dios Hay muchos que confunden usando careta Te quieren meter pie tumbarte de la meta Pero vamos pa' encima como un atleta Ey, me puse en party y dije hay que hacerlo real Esto no es hobby a la music soy leal El que nunca le falla yo soy el final De mi corillo el que va a representar Aquí no hay forma del que vaya a criticar Saben que el flow no juega en el to' el ideal Son tantas humillaciones que pasan la vida Pero soy un guerrero buscando salida Gracias el de arriba que siempre me cuida Ay, le doy la gloria Aunque sea de barrio siempre un bro cabrón La percha afilia bajo valenciaga Los negros van con todas por hacer su plata Te pueden detonar a hacer tu placa, placa Y no confío en nadie, solo en Dios Hay muchos que confunden usando careta Te quieren meter pie tumbarte de la meta Pero vamos pa' encima como un atleta Ey, ey, se los dije Flow la R, ey Brian Trapp produciendo Ey, Flow Money Music Hay que hablar mucho